¿Han entrenado también a la humanidad? Que es una humillación hablarles del despertar O dígame si no es verdad El sufrimiento humano Más fácil es dejarlo estar Pero mi pregunta para ti es ¿Para cuándo la conciencia? Respóndete a ti mismo sin importar mi presencia Acá hago un curso gratis sin que me lo pidas Lo hago porque muchos se descuidan Yo no solo soy poeta Sino que también educador Mi frase es una espiritualidad en mi voz Y cuando hablo de espiritualidad No hablo de que en una iglesia me tengan que encerrar para rezar No, estoy hablando de como conmigo mismo me puedo conectar De que la conciencia empieza por nosotros Pero la humanidad aprendió a vivir con los corazones rotos ¿Cuál es el miedo al cambio? ¿Cuál es el miedo a sanar despacio? ¿Cuál? Dime ¿Cuál? Vivir el proceso de autoconocernos Es mirar el universo dentro de nuestros seres internos Hablar de la paz mundial Es entretenimiento Porque mientras tú mismo no lo vivas Te estás mintiendo Dirán que en un evento como este Estas clases de poesías no se presten Pero esto soy yo No lo que inventé Me encanta la poesía Pero yo no soy un personaje Yo soy planetario todos los días de mi vida Esto es lo que traje Versos y los trajes Y ya no soy mi propio enemigo Ahora que aprendí a parar el destino Lo moldeo como quiera Lo vuelvo más natural Por eso le echo tierra Me gusta que mi destino sea como los bosques Al aire libre Con belleza y sin costas Tomar conciencia no siempre es ver nuestro exterior O si un vagabundo usted Una moneda le dio Vamos allá de eso Porque la conciencia no tiene símbolo de peso No Vivir en la conciencia no es como ir de vez en cuando De viaje y a mi casa con los días regreso Se trata de ser la existencia De ser tú Con tu propia luz y original elocuencia Se trata de sentirte iluminado cuando caminas De que cada respirar sea una oportunidad de vida Hay que abastecer el presente Con una libertad de ser Bien sorprendente Suena muy bonita esta poesía Pero más bonito es cuando la obras No solo que la vivas como filosofía Hay que actuar Y crear el nuevo humano Sin miedo a errar Hay que tener en cuenta esta realidad Y observar como el sistema Nos quiere controlar Eres un maestro de ti mismo El ego es el único antagonismo Debemos hablar del ego viviendo el camino medio Siendo más sensitivos como los ciegos El ego es una creación de la sociedad De que debes hacer esto Aquello Que así debes hablar Conversar Hasta pensar Dirás que tengo mucho talento Pero el mejor don es la conciencia Cuando la vives desde dentro La poesía me ayuda a conectarme Con mi fuente divina El arte Es la comunicación de los dioses Es la mayor expresión Es la mayor expresión que pudieron tener Algunas veces los simboses Este curso en un evento No es marketing Es enseñanza A la vez manifiesto También darme la confianza De dejarme la piel En este momento Vine a ganarme un millón Pero de más experiencia A que cada frase mía Sea escuchada No que convenza Vive la que es para ti Porque el pasado es leyenda Hay que aprender Que el amor es la fuente De la naturaleza humana Y aquí ha sido más utilizada La razón Que ha creado guerras insanas Hablemos de amor Con el corazón lleno de odio La rabia interna Hace que ya no tengamos sangre Sino petróleo Decir que el amor es malo En esta era Es el nuevo opio Tengo el poder Tenemos el poder De ser lo que queramos Ser pero hemos aprendido Lo que nos toca Y no lo que nuestros seres En deseos anota Anota Que no vine a recitar De lo que está de moda Vine a invitarte A que tomes el trapero Las escobas Y le hagas un aseo A tu mundo interno Uno mismo crea el paraíso Pero lo vive Más en el infierno ¿Cuántas veces Le has hablado a tu cuerpo? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces Has meditado al estar enfermo? Y darte cuenta Que el mayor porcentaje De tu enfermedad Viene del pensamiento Uno mismo es la cura Pero volvernos autosanadores Parece que a muchos Les aburra Personalmente para mí Descubrirlo Fue una gran fortuna Mi último mensaje Para terminar este poema Es que disfruta también De tus errores Pero también Del arte de vivir Como forma plena La conciencia está en volvernos La conciencia está en volvernos El presente eterno Sin necesidad De sentirnos expertos Esta es poesía Para el que escuche Y esté abierto 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 Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias